Hola, bienvenidos. Comenzamos hablando hoy de educación porque esta semana el alcalde de la localidad, Manuel Robles, anunciaba que el próximo curso el ayuntamiento ofrecerá becas para el tramo de FP y de bachillerato. De esta forma, Fuenlabrada se convierte en la única ciudad de España de más de 50.000 habitantes que tiene becas para material escolar y libros en todo el tramo educativo anterior a la universidad. Esta medida convierte a Fuenlabrada en la única ciudad de toda España de más de 50.000 habitantes que tendrá becas para material escolar y libros en todo el tramo educativo anterior a la universidad. Hablamos desde educación infantil, pasando por primaria y secundaria, hasta llegar ahora a FP y bachillerato. Robles ha anunciado que se destinará entre 300.000 y 400.000 euros del Fondo de Emergencia Social que para el próximo año tendrá unos 600.000 euros para poner en marcha estas becas. Creo que va a ser una buena noticia para las familias que tienen a sus hijos en formación profesional y en bachillerato que cuando llega el comienzo del curso escolar pues tienen un grave problema respecto a la adquisición de material o libros de texto. Hemos aumentado la partida de primaria, secundaria y hemos aumentado también en la etapa 03 a nivel económico, pero entendemos por los estudios que hay es de que aproximadamente será el 50% de ese fondo de emergencia. Fuenlabrada ya fue pionera hace dos años en ofertar becas para niños de entre 0 a 3 años. Si se suman los más de 200.000 euros destinados a este tramo, los 900.000 en primaria y secundaria, más lo que ahora se pretende aportar para FP y bachillerato, el consistorio estaría destinando en torno a un millón y medio de euros en becas para material escolar y libros. La medida está incluida en los presupuestos de 2015 que se llevarán a pleno el próximo viernes 14 de noviembre y se enmarca dentro de la apuesta municipal por la agenda social con becas para comedor o la gratuidad del transporte para excursiones escolares. En este presupuesto, Robles asegura, se contempla también un incremento del dinero destinado a becas en infantil, primaria y secundaria. Semana importante esta porque también ha tenido lugar la aprobación de los presupuestos para 2015, aprobación inicial en un pleno, pero antes de hablarles de cómo transcurrió este pleno, vamos a concretar algunos aspectos de un presupuesto para 2015 que se ha considerado como especialmente social. El alcalde y la concejala de Hacienda lo presentaban esta semana, como decimos, y resaltaban que el 43% del gasto está dedicado al ámbito social. Destaca el aumento de 1.200.000 euros de la partida destinada a servicios sociales. Se incrementa el dinero dirigido a becas para material escolar y libros de texto y las ayudas para el comedor escolar, además del fondo de emergencia que sube a 600.000 euros. Además, Manuel Robles ha destacado que el endeudamiento estará en torno al 22%, situando el próximo año al Ayuntamiento por debajo del sexto puesto de los consistorios menos endeudados de España. Se reduce, se va a reducir tanto en el final del 2014 como en el 2015, lo que es la deuda financiera de este ayuntamiento, dejándola en torno al 20-22% aproximadamente en este momento. Entonces, significa que inclusive cuando se cierren los datos del Ministerio de Hacienda, ya por el mes de abril aproximadamente, que es cuando se cierran las liquidaciones, pues seguramente estaremos todavía por debajo de ese sexto lugar en cuanto a endeudamiento. La concejala de Hacienda en Funciones, Raquel López, ha destacado que con estas cuentas municipales se cumple el techo de gasto y la ley de estabilidad presupuestaria del Gobierno. En cuanto a los ingresos, se encuentran los propios de carácter tributario, con la congelación de muchos de los impuestos y la bajada del IBI. López destaca cómo se han reducido las aportaciones de otras administraciones, como la Comunidad de Madrid o las del Estado, que disminuyen en 1.400.000 euros. El Gobierno local califica estas cuentas municipales de progresistas, con austeridad en el gasto y con marcado carácter social. El documento se llevará este viernes a pleno para su aprobación. Pues como escuchaban, este viernes 14 se llevaba a pleno la aprobación inicial de este presupuesto, que ha contado con los votos favorables de Partido Socialista e Izquierda Unida y en contra de Partido Popular y UPyD. El portavoz de UPyD, Francisco Conesa, aunque ha valorado aspectos positivos del presupuesto, cree que adolece de graves deficiencias y que habría que mejorar cosas como la financiación o el abultado capítulo de gasto corriente. ¿Por qué se apunta en esa medalla cuando es obligatorio si por ustedes fuera no habría ese superávit? Está clarísimo. Insisto, 83% del presupuesto en capítulo 1 y en capítulo 2, en nuestra opinión, es exagerado. La portavoz de Izquierda Unida, Teresa Fernández, ha defendido el presupuesto como realista y ajustado a la crisis económica profunda y con una presión impositiva que baja impuestos como el IBI, una propuesta que refleja la agenda social del Gobierno para ayudar a los más desfavorecidos. Por eso estos presupuestos de resistencia, pero de izquierdas, porque quieren significar una transferencia de rentas a los más desfavorecidos, porque quieren mejorar aspectos sociales, que forman parte del salario indirecto de la mayoría de trabajadores y trabajadoras de Fuenlabrada. Para el PP se trata de unos presupuestos injustos y antisociales que solo buscan el bienestar de los suyos. El portavoz, Sergio López, cree que no son unos presupuestos generadores de empleo ni tampoco conseguirán bajar el nivel de paro. Pero yo creo que el mayor por qué es porque ustedes, después de tantos años en el Gobierno, están cansados, cansados de poder, faltos de ideas. Lo que debe de presentarse en un presupuesto, que son presupuestos generadores de empleo, presupuestos donde los niveles de paro bajen. Nuestra ciudad está machacada con la tasa de paro. La concejala de Hacienda de Fuenlabrada, Raquel López, ha destacado la importancia de cumplir la ley de estabilidad presupuestaria que marca el Gobierno y de conseguir superávit. Ha dicho que no son continuistas, como demuestra el incremento de las partidas sociales para evitar la exclusión social. Ejercicio tras ejercicio de esta legislatura, venimos no solamente aumentando los gastos destinados a aliviar la situación económica de muchas de las familias de esta ciudad, sino incluso a suplir la cobertura económica de todos aquellos programas y servicios que la Administración regional, la Comunidad de Madrid, ha ido recortando año tras año o incluso eliminando. El presupuesto ha sido aprobado de manera inicial con los votos a favor del Partido Socialista e Izquierda Unida y en contra del Partido Popular y UPyD. Por cierto, que en ese presupuesto también se incluye la modificación ya aprobada de las ordenanzas fiscales, una modificación inicial porque ahora está el periodo de alegaciones, unas alegaciones que ha presentado el Partido Popular y además en ellas señalaba que ellos no ven esa rebaja del IBI de la que habla el Gobierno porque aseguran se ingresará más que en este ejercicio. Bueno, pues el alcalde Manuel Robles ha querido precisar todo esto y ha dicho que con la bajada del tipo municipal en el IBI lo que se pretende es amortiguar la subida del 4% que aplica a este impuesto el Gobierno. Bueno, saben ustedes que nosotros siempre hemos hablado de amortiguar, de amortiguar. Le voy a dar un dato que me parece significativo en este caso. Mire usted, si nosotros no hubiésemos aplicado la reducción del tipo, es decir, dejamos el tipo como estaba y, en segundo lugar, se aplica el 4% del Gobierno de España. Un piso, por darle un dato general. En el año 2014, en esta situación, pagó a Plaza Miraflor, no le voy a decir el piso, en Plaza Miraflor, pagó 230 euros, un piso donde su valor catastral fuera el que fuera, que en este momento no tengo el valor catastral, de 64.709. Si nosotros no hubiésemos aplicado el tipo, se iría a 249 euros. ¿De acuerdo? Es decir, aplicado el 4%, esa es la subida que tendría este ciudadano que viva en ese piso, para el año que viene. Es decir, si nosotros no bajamos el tipo, hubiese tenido esa subida del Gobierno. Al plantear el tipo, se le queda, en este caso, en 229. Y les hablamos ahora de educación porque se han celebrado las jornadas de asociaciones de madres y padres de alumnos de Fuenlabrada. Estas jornadas de AMPAs, que son ya una tradición en el municipio, en esta ocasión debatían sobre deberes sí, deberes no. Los deberes a debate en las jornadas de asociaciones de padres y madres de Fuenlabrada. Y es que para el presidente de la FAMPA, Giner de los Ríos de la Ciudad, Andrés Bullido, a veces son excesivos y es necesario buscar un término medio. Reconoce que entre actividades extraescolares y deberes de clase, los niños se sienten en ocasiones desbordados. Por eso propone buscar una solución intermedia, ya que hacer los deberes también implica a los padres. Deberes, de qué manera y cómo. Porque también para las familias muchas veces es un hándicap tener que ayudar a los niños, que tienen mucho tiempo y muchos deberes. Entonces, bueno, digamos que no hay una postura oficial, pero sí un poco, sobre todo, que sea algo razonable, en cualquier caso. Las jornadas han estado inauguradas por el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, quien ha puesto en valor la labor de las AMPAs y de estas jornadas, que sirven de punto de encuentro para intercambiar experiencias. Yo creo que es de máximo interés y además felicitarle que a lo largo del año se sigan manteniendo después de 24 años que se vienen realizando. En las jornadas han participado el traductor del libro El mito de los deberes, Miguel Martínez López, alumnos de primaria y profesores, que han aportado su visión en la mesa redonda sobre el tema propuesto este año. Fuenlabrada se ha sumado a la Semana de Prevención de Incendios y lo ha hecho con talleres, con charlas y con exhibiciones en el Parque de Bomberos de la localidad y en otros puntos de la ciudad. Todo ello dirigido especialmente a los más pequeños. La iniciativa en la que participan varios municipios de la Comunidad de Madrid ha sido presentada en la Puerta del Sol y busca promover información y formación en la prevención de incendios en ámbitos como el doméstico o el laboral. Está especialmente dirigida en Fuenlabrada a los más pequeños, a los niños, que luego a su vez pueden transmitir los mensajes a los mayores. Entre las propuestas en Fuenlabrada destaca el teatro infantil Dos Pillos y un bombero que este miércoles se representa en el Centro Cívico La Serna. El viernes finalizará la semana con un simulacro de incendio en una gran superficie comercial de la ciudad. Y así con la prevención y con el estupendo trabajo que hace en el Cuerpo de Bomberos nos vamos a despedir. Ya saben que en siete días nos vemos.